¡Aquí está! ¡Ese es mi sobrino, chingado! ¡Liderazgo, voluntad en segundos y seguridad! Oye, y la hermosura, reconocela también, cabrón, que no es tan fácil. ¡Vamos a hacer esa! ¡Eso es que les cuento! ¡No hombre, pues sí! A ver, a ver, a ver, Nikita, venga para darle su beso. ¡Laura, Laura! ¡Todo lo agarra de pretexto! ¡Todo lo agarra de pretexto el sol!